Los trabajos de demolición del Hospital San Alejandro finalmente se hacen visibles luego de más de tres meses de haber iniciado. En imágenes se pudo constatar que ya se ha retirado gran parte de la fachada del edificio, además de camiones de carga llenos de escombros saliendo del lugar. Y aunque en el recorrido realizado por el consulta se pudo observar que estas labores la realizan en su mayoría hombres, también se pudo ver a una mujer con casco y ropa de protección trabajando en el edificio. Fue el 1 de mayo cuando iniciaron los trabajos preliminares de demolición del hospital, luego de que el Instituto Mexicano de Seguro Social publicó una invitación para la realización de estudios y planes para el derrumbe del Hospital General Regional 36, mejor conocido como San Alejandro. Fue en el sismo del 19 de septiembre de 2017 cuando el nosocomio terminó por ser desalojado y los pacientes y médicos fueron enviados a otras unidades como el Hospital de la Margarita.